Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hallé un camino fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo el fruto redifirme del pecado Por su amor y su bondad Cada día viene a dar de nuevo aliento A mi corazón impunse dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarle Hasta que ni el cielo pueda ver su paz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo el fruto redifirme del pecado Por su amor y su bondad Amén Amén